Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Vivir Mejor. El día de hoy nos encontramos desde las afueras de la Facultad de Medicina en la Universidad de Costa Rica y les estaremos acompañando su servidora Fabiola Fernández y mi compañero Saúl Aguilar. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien, Fabiola, y allá en sus hogares, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a conversar de los cuidados que hay que tener para prevenir la diarrea. O sea, realmente pues nadie está exento de un cuadro diarrea y copas de manera episodico, pero sí es importante tener los cuidados necesarios, básicos y mínimos para poder pues tener condiciones de higiene que nos permita prevenirla, ¿verdad? Y para eso es lo que vamos a conversar hoy con nuestro invitado. Así es, para ello nos acompaña el día de hoy Kenia Barrantes, ella es licenciada en microbiología y química clínica de la Universidad de Costa Rica con especialidad en inmunología clínica. Actualmente la coordinadora de la sección de infección y nutrición del Instituto de Investigaciones en Salud del INISA. Bienvenida, Kenia. Muchas gracias, muchas gracias a los dos por la oportunidad de estar acá. No, usted por haber aceptado la invitación. Yo quisiera comenzar esta conversación hablando de datos. En Costa Rica, ¿qué podemos hablar en términos de enfermedad diarréica si nos vamos a los datos? Sí, bueno, la enfermedad diarréica o diarrea, ¿verdad? Si la vemos como una enfermedad infecciosa, es una infección muy frecuente a nivel mundial. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que diarrea es la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años. Entonces, en términos de morbilidad y de mortalidad, también lamentablemente la diarrea es más significativa en países en vías de desarrollo que en países desarrollados, comparativamente. Y en Costa Rica, aunque la tasa de mortalidad por diarrea es muy baja, afortunadamente consideramos que en el país, con datos del Ministerio de Salud, la tasa de mortalidad por diarrea es muy baja, pues no es una infección superada en nuestro país. O sea, aunque la tasa sea muy baja, pues muere gente de enfermedad diarreica. Y en cuanto a morbilidad, de acuerdo también a datos del Ministerio de Salud, desde hace muchos años, la diarrea es entre la primera y la segunda causa de morbilidad y mortalidad dentro del grupo de las enfermedades de notificación obligatoria, por reporte colectivo. Generalmente, el primer lugar casi siempre son infecciones respiratorias agudas, pero la diarrea, pues ocupa un lugar importante, ¿verdad? En cuanto a morbilidad en nuestro país. Gracias. Yo, de hecho, te iba a consultar porque no es común que uno, pues, diga, bueno, por lo menos para mí no es común, se murió y se murió por esa causa, ¿verdad? Exactamente. Pero entonces, ¿qué es lo que produce la diarrea? Bueno, como enfermedad infecciosa, ¿qué es? ¿verdad? Es causada por microorganismos patógenos, ¿verdad? Virus, bacterias, protozoarios y alimentos. Entonces, en realidad, las vías de diseminación es, puede ser contacto, eso depende del microorganismo, ¿verdad? Hay unos que son específicos de humano, hay otros que pueden venir también por transmisión zoonótica, donde están involucrados los animales, pero sabemos que, por ejemplo, hay vehículos que facilitan mucho la diseminación, sobre todo de brotes de diarrea, como es el agua contaminada y los alimentos también, ¿verdad? Pero también hay transmisión directa persona a persona o por vía fecal oral. ¿Verdad? Entonces, en realidad es una infección muy, muy frecuente. Yo quisiera detenerme ahí en esa última parte que usted mencionó y tal vez si pudiera especificarnos un poco más realmente cómo es que mayoritariamente estos microorganismos ingresan. ¿Cómo lo adquirimos? ¿Cómo lo adquirimos? Porque en esto hay muchos, tal vez, mitos, o la gente pensará, es que entré a un baño público y olía a caca, por decirlo así, y entonces eso me causó la diarrea. Sí, bueno, la vía general, ¿verdad? Porque como hablamos de una gran cantidad de microorganismos, no podemos hablarlo en términos absolutos, pero la vía más usual para que ingresen esos microorganismos es por ingesta, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que el agua contaminada nuevamente, ¿verdad? El agua contaminada, sobre todo con materia fecal, o los alimentos contaminados y son una vía de diseminación muy exitosa, ¿verdad? Pero también, de repente, hay un caso de diarrea en la casa, ¿verdad? Pensemos en un niño pequeño, también puede darse la probabilidad de que otros hermanitos, o de repente los papás, otros miembros adultos del núcleo familiar también se infecten. Si bien la diarrea es más frecuente en niños pequeños, ¿verdad? De acuerdo a datos de Costa Rica, por ejemplo, son los niños pequeños, pero también de manera importante los adultos mayores, los grupos etarios que tienen a tener, digamos, mayor incidencia, o incluso pueden tener mayores secuelas. En el caso de niños pequeños, la incidencia es mayor comparada con adultos mayores, pero la mortalidad es muy, muy baja y eso ocurre, pasa al revés con los adultos mayores. La incidencia es menor, pero la mortalidad tiende a ser más alta, ¿verdad? Y la diarrea, pues también recordemos, es una enfermedad autolimitada, pero dependiendo del estado nutricional del niño, dependiendo del niño, ¿verdad?, de la persona infectada o del adulto mayor, dependiendo del estatus inmunológico y muchas veces dependiendo del tipo de microorganismo, porque hay algunos que son más agresivos o más patógenos que otros, pueden haber secuelas, además de la diarrea, ¿verdad?, que ya, digamos, puede tener consecuencias más fatales desde el punto de vista clínico, ¿verdad?, llegando incluso a la mortalidad. Kenia, anteriormente nos decías que la diarrea es de notificación obligatoria, ¿qué significa eso? Sí, bueno, la diarrea desde hace muchos años en nuestro país se notifica, está dentro del grupo de las enfermedades de notificación obligatoria colectiva. ¿Qué significa eso? Que cuando se hace un diagnóstico de enfermedad diarreica, el médico o el personal de salud que estuvo involucrado con el diagnóstico tiene que llenar una boleta, porque eso se tiene que notificar dentro de nuestro sistema de vigilancia en salud, ¿verdad?, que ahí la notificación llega al Ministerio de Salud. Entonces, la diarrea como causa general, ¿verdad?, diarrea en general, ¿verdad?, ya sabemos que hay diarreas virales, hay diarreas bacterianas, hay diarreas por otros usuarios o por elmintos, pero como causa general se hace una notificación colectiva al ministerio, y eso es así por reglamento, por decreto desde el año 1983. Hay que considerar también que la diarrea es endémica, digamos, en Costa Rica, ¿qué significa? Que siempre hay, por decirlo así, una incidencia o un número de casos que es lo esperable. Sin embargo, cuando ese número de casos, ¿verdad?, sube por encima de lo que históricamente se ha mantenido, es cuando podemos hablar ya que estamos llegando a un brote, por ejemplo, de diarrea. Entonces, por eso es de notificación obligatoria, porque se tiene que llenar una boleta para notificarlo al sistema de vigilancia. Doctora, ¿y por qué es importante prevenir estos cuadros diarrea? Que se lo pregunto por lo siguiente, cuando en un momento yo trabajaba en zona rural, ¿verdad?, era común escuchar, es decir, no, que es que a los niños que les dé bastantes cuadros de diarrea para que hagan defensas y ya no les den más, que eso era un pensamiento que estaba muy instaurado. Entonces, ¿por qué es importante más bien prevenirlas y no más bien fortalecer ese tipo de pensamientos? Sí, bueno, yo comparto el pensamiento hasta cierto punto, ¿verdad? Siempre es bueno, evidentemente, que los niños, sobre todo los niños pequeños, se expongan a agentes que estimulen su sistema inmunológico, pero tampoco llegar al extremo, ¿verdad?, de que pensemos que esté en un ambiente insalubre donde se estén enfermando continuamente. La diarrea, como hablábamos, usualmente es autolimitada, ¿verdad?, pero puede llegar a tener secuelas, sobre todo también dependiendo del tipo de microorganismo, del estatus del niño que se enferma. Entonces, recordemos que la diarrea como enfermedad es una causa muy importante de mortalidad, ¿verdad? No sabemos qué consecuencias, qué tipo de microorganismo, si se le da un tratamiento, ahora hay un problema gravísimo de resistencia a los antimicrobianos, entonces, dependiendo del estatus, siempre hay que pensar en prevenir, porque la diarrea es una enfermedad prevenible. Bueno, es momento de hacer una primera pausa, quédese con nosotros y ya regresamos para conversar más de este tema. Continuamos con Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca de los cuidados y la prevención de la diarrea, para ello nos acompaña Kenia Barrantes, licenciada en microbiología y química clínica y encargada del proyecto de extensión docente, control de alimentos, aguas y educación continua sobre prevención de la enfermedad diarrea y otras enfermedades de transmisión. Doctora, yo quería iniciar este bloque preguntándole precisamente por este proyecto, que se llama control de alimentos, aguas y educación continua, ¿verdad? para prevención de enfermedades diarrea y qué es, ¿en qué consiste? Sí, bueno, hablar de este proyecto en este momento me obliga a tener que hablarles de lo que hacía el INISA hace más de 40 años, ¿verdad? Yo soy miembro de, o coordino, tengo el honor de coordinar la sección de infección y una obsesión del Instituto de Investigaciones en Salud. El INISA fue fundado en el año 1975, ¿verdad? Siendo su fundador, precisamente su primer director, que fue el doctor Leonardo Mata Jiménez, ¿verdad? Que fue porque lamentablemente el doctor Mata falleció el año pasado, ¿verdad? Y fue un pionero en investigación en aquella época, hace más de 40 años. Podemos imaginar que la epidemiología de muchas enfermedades infecciosas, como la diarrea, era muy diferente a la actual. Y vean que, sin embargo, 40 años después seguimos tratando el mismo tema. Ahí está, digamos, la razón de ser de este proyecto. INISA desde hace más de 40 años en la sección ha investigado determinantes o relacionados con salud, particularmente enfermedades infecciosas como la diarrea. En aquel momento, pues, el doctor Mata lideró muchas investigaciones para ver frecuencia o etiología de patógenos que en aquel momento en Costa Rica no se conocían. Primeros mecanismos de resistencia a los antibióticos en bacterias como Chiguela, ¿verdad? Que es una causa muy importante de diarrea, entre otras cosas. Incluso trabajó mucho con la instauración, por ejemplo, de los sueros para la rehidratación oral. ¿Verdad? Que actualmente sabemos que una secuela muy importante de la diarrea es precisamente la deshidratación y que gracias a este tipo de tratamientos ha paliado mucho la mortalidad, ¿verdad? De hace 40 años a la fecha. Sin embargo, seguimos con una mortalidad muy amplia. Entonces, a razón precisamente de esas investigaciones, ¿verdad? Eso es un objetivo de investigación que siempre estaba en la sección, relacionado con la realidad nacional, se creó este proyecto como un proyecto de acción social. Es un proyecto que está inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social y es un proyecto de extensión docente. Entonces, ¿qué significa? Que a partir de lo que nosotros tenemos y hemos podido crear, a partir de investigación en el tema, entonces queremos brindar servicios de laboratorio y también capacitación en el tema precisamente para prevención. ¿Por qué enfermera hídrica? Porque ya les había comentado, ¿verdad? Anteriormente que el agua contaminada es un vehículo muy exitoso para la diseminación de agentes patógenos causantes de diarrea. Y enfermedades de transmisión alimentaria, aquí es donde los alimentos cumplen un papel como vehículo. Entonces, de ahí, digamos, de la génesis del instituto, hace más de 40 años es donde tenemos este proyecto, realmente. ¿En qué áreas trabaja este proyecto y hacia qué población va? Sí, bueno, el área que se trabaja es, por un lado, brindar servicios de laboratorio, ¿verdad? Análisis de laboratorio. Este proyecto inició hace más o menos 15 años y se ha mantenido a la fecha, ¿verdad? Iniciamos con análisis en alimentos, ¿verdad? Porque teníamos un convenio con el Ministerio de Salud precisamente para hacer análisis relacionados con inocuidad alimentaria. Casi que implícitamente a la par de los alimentos como vehículo viene el recurso hídrico, ¿verdad? Los análisis de calidad de agua, que hoy por hoy es un tema muy importante y muy sensible de investigación en términos de salud pública. Entonces, hará 15 años empezamos dos o tres personas, ¿verdad? En el INISA, actualmente somos un grupo que ya incluye no solo microbiología, como empezó hace 15 años, sino que incluye compañeros de salud pública, que incluye compañeros que son químicos. Entonces, se ha creado, digamos, un recurso humano un poco más especializado, que ha tenido contacto con ASAS, que son asociaciones administradoras de acueductos, ¿verdad? De dentro y fuera del área metropolitana, y nos ha permitido, además de brindar, ¿verdad? La oferta de análisis de laboratorio, pues también trabajar en capacitación y brindar información a las comunidades. ¿Han cambiado los temas en todos estos años que usted tiene, digamos, de conversarnos de este recorrido? Sí, bueno, yo le podría decir que en nuestra experiencia hemos sentido que el tema de aguas particularmente es muy importante. La calidad del recurso hídrico, cuando hablamos particularmente de agua para consumo humano, es muy importante. Por un lado tenemos un reglamento que hay que cumplir, ¿verdad?, que es el de calidad de agua, pero por otro lado está también la realidad, ¿verdad?, la endemia, la frecuencia de brotes que se registran, la necesidad de comunidades, ¿verdad?, en términos de la calidad de su recurso hídrico. Entonces, lo que yo he sentido realmente es que ha habido como una mayor importancia al tema del recurso hídrico, tanto de parte de la comunidad como desde el punto de vista de investigación a nivel nacional e internacional. Kenia, ¿qué rol juega la comunidad en todo esto? Bueno, los servicios, sí, las asadas son asociaciones administradoras de acueductos. Nosotros, como Universidad de Costa Rica, pues tenemos también el deber, ¿verdad?, de la proyección en comunidad. Entonces, muchas veces cuando nos han consultado es precisamente por la parte de análisis, ¿verdad?, porque contamos con ensayos acreditados ante, como lo pide la ley, ¿verdad?, o el reglamento ante el lente costarricense de acreditación. Eso ha sido un logro importante del laboratorio y eso es lo que se busca en términos de fiabilidad, ¿verdad?, y de seguridad del resultado que se obtiene, porque digamos que el laboratorio trabaja dentro de un sistema de gestión de la calidad, por un lado. Por otro lado, también hemos podido ampliar, por decirlo así, la oferta de servicios, porque hemos trabajado mucho en la parte de implementación de metodologías, no solo para la determinación de parámetros tradicionales, sino incluso parámetros no tradicionales, como para tener un perfil más amplio de la calidad en cuanto a recurso hídrico, para consumo, recreacional, aguas residuales, por ejemplo, que es otro gran problema. Y también, pues, está la parte de capacitación, ¿verdad?, la labor del laboratorio no va a concluir solo en ir, tomar la muestra, hacer una inspección, dar un resultado, ¿verdad?, también hay que hacer muchas veces una devolución a la comunidad, ¿verdad?, dando la interpretación, ¿qué significa eso?, ¿verdad?, porque todo empieza por sensibilizar, la información nos permite sensibilizar a las personas, particularmente aquellas que son responsables, ¿verdad?, de brindar, llámese en asadas, por ejemplo, el recurso hídrico en toda una comunidad. Bueno, es momento de hacer una pausa, quédese con nosotros, ya regresamos con más de este tema tan importante, vivir mejor. Hola, en Vivir Mejor estamos conversando acerca de algunos aspectos para prevenir la diarrea. A propósito de este tema, me encuentro con la doctora Eulilia Vargas, para conocer qué hacer en caso de pasar a la etapa de los síntomas. Doctora, ¿qué es la diarrea y cuáles son sus principales síntomas? La diarrea aguda fundamentalmente es aumento en las deposiciones diarias, de la frecuencia para ir al baño. Los síntomas se asuman también a la parte de deshidratación, la sed. Puede haber otros síntomas agregados dependiendo de la causa del virus o del microorganismo que lo provoque, como dolor de cuerpo, como dolor de cabeza. ¿En qué momento se debe acudir a los servicios de salud? Lo principal es mantener una adecuada hidratación para no tener complicaciones. Entonces, la vigilancia inicial debe ser nuestro estado de hidratación, especialmente en los niños, porque ellos son mucho más susceptibles en la deshidratación a hacer complicaciones. ¿En el caso de las personas adultas mayores también hay que tener cierto cuidado? En el caso de las personas adultas mayores también y en el caso de personas que tengan alguna patología de fondo, como la diabetes, como la obesidad, ya tengan alguna situación de salud que amerite entonces ponerle un poco más de atención. Y, como la última pregunta, ¿qué recomienda usted hacer? ¿Qué recomienda hacer ante estos síntomas? Básicamente, hidratarse. Tomar el suero oral, que es lo más importante, porque la hidratación no debe ser con agua solamente. Algunas personas dicen que tomando agua es suficiente y no. ¿Por qué? Porque en la diarrea se pierden ciertas sustancias que se llaman electrolitos, como el sodio y el potasio. Si no tomamos el suero, que tiene esa cantidad de sustancias, la deshidratación se vuelve más seria. Entonces, lo fundamental es hidratarse. Y luego, hacer algunos ajustes en la dieta. Obviamente, si hay fiebre, dar acetaminofén o algún producto que nos baje la fiebre. Y, de acuerdo con la evolución, así procedemos con la posibilidad de que esa persona sea trasladada a un servicio de salud. En principio, podemos manejarlo en la casa, pero si hay algún síntoma de alerta, como que la persona sigue con mucha diarrea, continúa su proceso de deshidratación, es mejor acudir a un servicio de salud para que sea evaluado médicamente. Muchas gracias, doctora. A usted le invito a que continúe con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros. Somos Vivir Mejor. Y al día de hoy estamos compartiendo con ustedes el tema sobre cómo prevenir efectivamente los episodios diarréicos. Para lo cual, nos acompaña el día de hoy la doctora Kenia Barrantes, quien es microbióloga y que elabora actualmente para el Instituto de Investigaciones en Salud INISA. Kenia, volvamos al proyecto. ¿Qué han encontrado en comunidades? ¿Cuáles han sido, por ejemplo, experiencias positivas? Sí, bueno, la experiencia positiva, ya solo con trabajar en comunidades y que las comunidades estén interesadas en que sea la Universidad de Costa Rica la que les ayude en un problema específico, siempre asociado con recursos hídricos, ¿verdad? Porque ha sido la mayoría de los contactos que han realizado exactamente. Las personas de las asadas agradecen realmente la información y el esfuerzo de la universidad. Lo que sí sabemos nosotros y hemos notado es que la Universidad de Costa Rica está en el corazón definitivamente de la gente, sobre todo cuando vamos fuera del gran área metropolitana, que es cuando tal vez las condiciones son menos favorables que dentro del gran área metropolitana. Entonces, algo que hemos encontrado, ¿verdad?, y que eso precisamente ha generado vinculaciones con otras universidades para trabajar un poco más desde el punto de vista de investigación, es que muchas veces, aunque las asadas piden los análisis, los piden como por un requisito porque el Ministerio se los exige, ¿verdad? Entonces, pero por un lado, cuando muchas veces uno conversa con ellos o les hace devolución de resultados o los capacita un poco más, entonces uno siente como que la cosa cambia, ¿verdad?, y son muy anuentes definitivamente a seguir recomendaciones, ¿verdad?, de la universidad, uno siente que la Universidad de Costa Rica está presente definitivamente fuera del área metropolitana, eso es algo que uno tiene como muy claro cuando llega allá, pero sí hace falta trabajar mucho lo que es capacitación, ¿verdad? En zona rural, ¿verdad? En zona rural, ¿verdad? A veces los mecanismos, las técnicas de desinfección del agua, ¿verdad?, para hacerla potable no son los mejores, entonces desde ese punto de vista sí es importante trabajarlo, trabajarlo más, ¿verdad? Y ha sido uno de los objetivos que nosotros tenemos para los próximos dos años, por ejemplo. Doctora, ¿y este proyecto está a nivel de país o ustedes ya están enfocados en determinadas zonas específicas del país? Bueno, ahorita si hablamos del proyecto de extensión docente, eso está abierto a todo el país, ¿verdad?, hemos podido trabajar en todo el país, es simplemente una comunidad que nos contacte, ¿verdad?, porque muchas veces nosotros no tenemos tiempo, como va a ser mucha divulgación, una universidad que nos contacte o una entidad, mejor dicho, una comunidad que nos contacte y, como le digo, está abierta a todo el país. En cuanto a investigación, sí, pues son zonas específicas, ¿verdad? Sí estamos hablando de ASAS o de esos proyectos de investigación en los que estamos trabajando, con temas de recursos hídricos, sí son zonas específicas fuera del gran área metropolitana. Bueno, volvamos al tema de las diarreas y, ¿qué recomendaciones han encontrado, digamos, qué es lo más frecuente encontrar en comunidades y que al mismo tiempo sirven como recomendación para la prevención de la enfermedad en sí? Bueno, en ese tema yo le podría hablar específicamente del recurso hídrico, ¿verdad?, hay que cuidar la calidad del recurso hídrico, ya ahí, digamos, serían más observaciones desde el punto de vista de inspección sanitaria, ¿verdad?, que está contemplado en los reglamentos para la calidad del agua, en eso, por ejemplo, en el INISA les podemos apoyar mucho a las comunidades. No es solo tener agua, ¿verdad?, que es lo que mucha gente tiene la percepción, tengo agua, entonces mi problema no es con el agua, no, es que hay que ver también la calidad del agua. Entonces, esa es la parte que yo pienso que a veces se descuida un poquito, ¿verdad?, el hecho, pienso yo en mi percepción, por lo que he podido ver, el hecho de que en una comunidad haya agua, ya genera como de que ese no es un problema con ese recurso, pero hay que ver qué calidad tiene precisamente para evitar enfermedad diarréica, por ejemplo, entre otro tipo de enfermedades infecciosas, la calidad. Y con base a toda esta experiencia que ustedes han acumulado a lo largo de estos 15 años, si tuviéramos que tener un diagnóstico, un panorama país, cuáles serían como los aspectos más vulnerables que todavía se vuelven retos, ¿verdad?, que son esos desafíos por superar. Sí, bueno, tal vez con propiedad le puedo hablar más de ese tema en unos dos o tres años, cuando tengamos esa investigación que les comentaba un poco ya lista. Yo pienso que sí hay que empezar por hacer un diagnóstico o ver la situación, pero trabajarlo con la comunidad, evidentemente, ¿verdad?, no es llegar uno de afuera impositivamente nada más a decir también esto, también aquello, sino que siempre va a ser un trabajo colaborativo. Sí considero que no son las mismas condiciones en una zona del país que en otra, ¿verdad? En una zona puede ser que tengan agua y se pueda disminuir un poco el efecto de la contaminación con algunas cosas, en otras zonas puede ser que del todo el problema es que no hay agua. Y se sabe que cuando no hay agua para consumo humano, pues también la incidencia por diarrea o las frecuencias de la diarrea suben. No es solo que la calidad del agua esté comprometida, sino que del todo, por ejemplo, no haya agua para las necesidades más básicas. Entonces yo creo que eso, como país, aunque somos un país pequeño, pueden haber muchas distintas realidades dependiendo de la zona donde estemos. O sea, un asunto de desigualdades. Puede ser. Sí, justamente esa era como mi inquietud. ¿Qué tan replicable es entre una comunidad y otra esto? Es diferente. Digamos, yo le puedo hablar de nuestra participación como comunidades, por ejemplo, como Monteverde, en Punta Arenas, donde incluso nos han permitido colaborar dos, tres años seguidos, la Asada Monteverde haciendo una feria, ¿verdad? La Feria del Agua, que generalmente se ha organizado cerca del Día del Ambiente en junio, pero pues eso depende mucho de qué tanto, ¿verdad?, esté involucrada la gente de la Asada en el tema o el interés. Generalmente yo siento que es muy positiva la percepción, como le digo, cuando la Universidad de Costa Rica se involucra en la comunidad, la percepción de la gente es de querer mucho a la institución, ¿verdad? Y eso ya significa mucho para nosotros. Algo se ha estado haciendo bien en las últimas décadas en cuanto a comunidad. Entonces el trabajo se tiene que hacer junto, ¿verdad?, de manera colaborativa. Porque la universidad, digamos, un proyecto en particular de acción social no puede estar ubicado en una comunidad todo el tiempo, ¿verdad?, eventualmente. Entonces la idea es llegar, dar lo mejor que se pueda, hacer un diagnóstico y tratar de capacitar a la gente con el conocimiento que tengamos, digamos, más relacionado con la situación particular para que posteriormente las cosas mejoren. Pero sí es diferente, pienso yo, definitivamente una zona u otra en el país. Bueno, ya, compañera, hemos llegado al final del programa. Agradecerle y ojalá que los hogares hayan podido aprender un poco más, así como aprendimos nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy, esperando que ya en sus hogares hayan tomado nota de la importancia de la prevención de las enfermedades de arrencas. Puedes seguirnos y darnos sus sugerencias en nuestra página de Facebook, Vivir Mejor, Canal UCF. Les esperamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!